Yo me voy, me voy a ver a Rebelli. Muy bien, saludos a Rebelli. Me prometió que tenía... Saludos a Rebelli. Rebelli va a comer con vos. Yo me como una hamburguesa y usted come una ensalada. Dios mío, qué aburridos son los dos, por favor. No van a comer ensalada nada. Sí, yo soy de la banda de Susana también. Sí, no estoy comiendo carne. ¿Nada? Nada de carne, no. ¿Solo lechuga y tomate? No, hay muchas cosas. La verdad que la comida vegetariana tenés muchísimas cosas ricas para comer. Te vas a tener bien, te vas a tener bien. Usted me va a meter a un asado y va a tener cuánto aguantas con cinco minutos. No, pobre vaquita, como dice, te intoxicás el cuerpo, como dijo Susana. Ay, Dios mío. Pero, viste, como estamos así como muy alineados con Su, ella trajo el tema de las Olimpiadas. Hoy arranca entonces con el tema, la fiesta inaugural. Los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos. Y se van a hacer en un estadio de arquitectura bastante imponente, que tiene un montón de tips que tienen que ver con la sustentabilidad, como todo el proyecto de evento lo propone, ¿no? Entonces dije, bueno, qué mejor día para traerte un par de estadios. Entonces arranqué con el tema de traerte unos tips y contarte un poco algunas cositas del Estadio Olímpico de Londres, cuya sustentabilidad es su eje constructivo. Entonces, bueno, voy a arrancar contándote algunas cosas piolas, como que, por ejemplo, todo el anillo que bordea, ahí tenemos imágenes de cómo se fue construyendo. El estadio se construyó y se puede desarmar. Esa es una de las cosas más interesantes que tiene el proyecto del Estadio Olímpico de Londres. Se hizo como en secciones y esas secciones se fueron como sumando. ¿Ves? Que son como esos cuadraditos, como que se fue repitiendo una pieza cualmecano. Se construye todo en metal y arriba tiene como unas gradas que se ponen en hormigón. Mirá vos. El material que se usó en este estadio tiene casi el 60% menos de material en general que el que se usó en Beijing, ¿viste? Que era muchísimo más pesado, tenía un montón de acero. Los anillos se hicieron con tubos de gas reciclados de la ciudad y después hubo un par de cosas interesantes que tuvieron que demoler casi 200 propiedades para poder hacer el estadio y en la zona parece que había minas de la Segunda Guerra Mundial que tuvieron como que estudiar a ver si estaban... Estudiar todo el terreno para ver si no había alguna activa todavía. No se explotaban alguna. Sí, 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 es cierto. Fue todo un tema ese cuando... Lo que pasa es que pasan tantas cosas en el medio que uno va perdiendo de vista y ahora yo te digo, la verdad, me había olvidado. Pero cuando empezaron a construirlo se empezaron a ver esas... Se encontraron con una mina de casualidad no sabía si estaba activa o inactiva porque algunas con el tiempo se empiezan ya... Se desactivan solas, el explosivo se empieza a humedecer, no estaba bien, pero obviamente no sabía si estaba activa o no activa entonces tenían que revisar todo el terreno y fue eso que retrasó bastante que en un momento había preocupación porque se había atrasado casi dos meses y dos meses a esta altura era mucho. Sin embargo, a pesar de los retrasos como los ingleses son Tano Clock vos sabés que es una de las pocas obras olímpicas que no se ha demorado en su construcción y hay muchos de los estadios que hace bastante que ya están finalizados no como en el de África o mismo cuando fue el Mundial de Fútbol en Argentina que estábamos pintando las grasas Es el tema que tiene Brasil ahora para el próximo Mundial y Juegos Olímpicos Bueno, vos sabés que uno de los proyectos una de las posibilidades que se barajan con este estadio es trasladarlo a Brasil porque toda la parte del techo tiene como unas lonas de PVC que también son hechas con material reciclado y las podés desarmar y las podés trasladar. Uno de los grandes problemas que tienen en general las ciudades cuando arrancan con el tema de las Olimpiadas o con estos mega eventos es que hay mucha estructura que queda inusable Totalmente. Entonces, no se sabe qué hacer entonces antes tal vez se iban como dejando o sea, no se pensaba qué es lo que pasaba después de estos grandes eventos y ahora toda la ciudad ya están pensando bueno, ¿qué hacemos con el estadio? La Villa Olímpica se va a utilizar como vivienda por ejemplo el estadio están viendo el estadio están viendo porque hay una posibilidad se puede achicar o sea, el estadio es muy grande tiene más de 80.000 espectadores de capacidad y es demasiado para otros eventos como fútbol o como cualquier evento que se pueda realizar ahí y están viendo a ver si se lo dan a un club si se desarme y se lleva a otro lugar si se demuele, si se deja un parque es una discusión que quedó abierta pero por lo menos el estadio ya está preparado para que uno lo pueda como tiene la flexibilidad constructiva para que uno lo pueda adaptar a otras situaciones Otra cosa interesante es que la llama olímpica va a ser alimentada con biogás que dentro de todo esto el tema de la sustentabilidad es otro de los tips que los diseñadores armaron como para dar un mensaje de cuidar el planeta el agua también está reciclada para riego así que bueno, este es un poco el estadio de Londres que trajimos hoy Pero trajiste los de acá también Trajiste los de acá porque me parecía interesante contar un poco algunas cositas que sucedieron en los dos estadios tal vez no los más importantes porque hay estadios importantes en Argentina pero sí paradigmáticos como son el estadio de River y el estadio de Boca ¿Por qué quiero traer esto? Porque el estadio de Boca ¿Empezamos con el de River? Empezamos con el de River Empezamos con el de River ¿Por qué? Porque sí Bueno, el estadio de River tiene algunas cosas interesantes como son que esto se construyó en el año 36, 38 y quedó uno de los laterales sin construir porque no alcanzó la plata Era la herradura antes Exacto Luego llegó la tribuna No nos alcanzó la plata, qué raro, ¿no? Y Argentina es así Estamos así, sí Pero era un estadio para la época impresionante Era impresionante Y además una cosa interesante es que se construyó en tres años Que es el mismo tiempo que se construyó el de Londres actualmente Pero en el año 38 O sea, pensá que es un estadio que tiene casi 80 años de vida 80 años de uso y 80 años de haberlo usado Reciclado, reformado Tuvo cuatro reformas el estadio de River Y es un estadio interesante porque es bastante Está bien pensado en el tema funcional Es como que es una etapa de la arquitectura Donde se empieza a pensar como industrialmente Entonces, viste que toda la parte de las escaleras va por fuera O sea, es como muy eficiente en la hora de la funcionalidad del espectáculo Por eso también tiene tanta vigencia Y hoy es un estadio que es bastante moderno A pesar de que tiene casi 80 años Esto fue hecho por Aslan Escurra Y una cosa interesante es que después vino la Segunda Guerra Mundial Y si esto se hubiera construido dos años después El acero con el que se hizo todo el estadio hubiera subido casi cuatro veces Así que no lo hubiéramos podido construir Llegamos justo a tiempo Una nos salió bien Y ahí tenés el estadio de River El estadio de River tiene también el tema del museo de River Está súper interesante Me voy a meter un poco en la columna de Susana para que lo visite Es un lugar para visitar Si sos de River, mucho más Y si no sos de River, te digo, tiene la historia del fútbol Es impecable Muy moderno, muy lindo No solo por los colores El estadio de River, algo que tiene un dato interesante es que lo hizo Lopatín Berra Lopatín es un arquitecto y Berra es un escenógrafo, un tipo del teatro Que fue el que diseñó toda la proyección del mapping que se hizo en el Teatro Colón Bueno, todo ese diseño para el Bicentenario, que se hicieron todas las proyecciones en la fachada Es del mismo personaje que diseñó el museo Bueno, y hablemos una línea del de Boca Y el de Boca, para poder hacer el contacto El museo de Boca, algo interesante que está diseñado por los mismos diseñadores del museo de River Exacto El mismo diseñador que encara el proyecto del museo de River es el que encara el museo de Boca Y también es un lugar que te recomiendo visitar, es muy lindo Está bueno para ir los fines de semana Hay muchísima colección de lo que es y lo que fue Boca Es más chiquito, pero es bastante lindo Mucho más chiquito Y algo que tiene muy lindo la cancha de Boca No es más chiquito, es mucho más chiquito Es mucho más chiquito Algo que tiene interesante Es serio que es más chiquito Sí, es más chiquito Es por lo menos 10 veces más chico No sé si 10 veces Pero bueno, el tema de Boca es que tiene un problema de espacio Porque el predio en el cual está construida la cancha Era el predio donde estaba la primer cancha de Boca Y ahí es donde se construyó la actual bombonera Lo que tiene de interesantísimo la obra de bombonera A mí la verdad que es una de las obras de arquitectura El estadio que más me gusta y no soy de Boca Es decir lo que estoy escuchando en este momento Estoy escuchando Es muy buen estadio para toda la gente de Boca Muy buen estadio No estoy escuchando Vos hablá tranquilo Y encima te voy a comentar algo Es de diseño de autor El autor de la bombonera Es el mismo autor No lo quieren tirar abajo No lo quieren tirar abajo Lo van a dejar Lo van a dejar Lo van a dejar porque no sé por qué no les regalan la calle La calle que está para poder hacer más platea Hay que pensarlo antes El estadio de Boca te cuento Lo hizo un tipo que se llama Del Pini Que es un ingeniero grosísimo en Argentina Es uno de los hitos en ingeniería civil Que fue el mismo arquitecto, el mismo ingeniero Que construyó el Abasto Que es una obra bellísima Y lo que tiene interesante Es que como no tenía espacio el tipo Armó unas estructuras muy fuertes Que tienen bandejas Y son, viste, que son como balcones Que van como para arriba Por eso cuando vos estás en la cancha de Boca Bueno, la gente que ha jugado Es como que siente que el estadio se le viene encima Porque verdaderamente se te viene encima Porque la distancia que hay Entre la última platea y el jugador Es mucho más corta que por ejemplo en el estadio de Boca Por eso el de River es más lindo Todo muy lindo Te cuento una cosita más Es el estadio del mundo Que tiene las gradas más inclinadas De todo el planeta Por eso el de River es como un teatro Que se te mueve, que es más lindo ¿Entendés? Es diferente Pero bueno, vamos a la pausa Gracias, Damián Dale Vamos a la pausa Ya volvemos Está por ahí Pablo Mendelevich Tenemos Urraca al final Tenemos Zona Reynoso con los libros Así que no se olvide No se vaya Venga, quédese A Rebeli le gusta más el de River que el de Boca ¿Sos de River? Claramente ¿Sos de River? No habla más Sí, no habla más el de River El dedo del de Boca lo sabe más Chau, chau 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 Chau